Ortopedia Gerardo León Ortopedia Gerardo León, 20 años avanzando juntos. Celebrando nuestro 20 aniversario, queremos agradecer a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado durante todos estos años. A lo largo de nuestra andadura, hemos conseguido un sistema de calidad ISO 9001 y hemos alcanzado el liderazgo a nivel técnico en Andalucía. Un equipo multidisciplinar de 11 profesionales, en perfecta coordinación, trabaja para lograr la excelencia, aplicando la tecnología más avanzada. Seguimos formándonos día a día para ser mejores profesionales, porque su salud es lo primero. Estamos concertados con la seguridad social. No duden en consultarnos, podemos mejorar su calidad de vida. En Lebrija, avenida de Andalucía, número 20, frente al Ambulatorio. Y en Los Palacios, en calle Rafael Alberti, 35. Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora al servicio de Sevilla desde hace 30 años, presenta ahora un nuevo servicio para ayudarle en sus problemas legales. Decenium, división de asesoramiento jurídico y asistencia letrada. Un abogado especialista le asesorará en todas sus reclamaciones judiciales. Con la garantía de Grupo Morera y Vallejo. Tras un elaborado método tradicional, fermentado en bota de roble durante 40 días y reposando en botella durante un periodo de 9 meses, nace un bretum de bodega salado. El primer vino espumoso del aljarafe sevillano, de brillante color y buqueta frutado de suave gusto, gran carácter y calidad. Un bretum. Brindemos con lo nuestro. Un bretum. Brindemos con lo nuestro. Un bretum. Brindemos con lo nuestro. Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos una semana más con nuestra gente, nuestro tiempo de televisión, donde un personaje ocupa durante 30 minutos una charla, que esa charla de hoy se va a convertir en algo que espero sirva para transmitir la alegría. Y lo explico, transmitir la alegría en momentos verdaderamente preocupantes, en momentos donde el paro crece, donde la economía está maltrecha, pues la gente joven quizás pierde ese interés, los jóvenes que han terminado una carrera pierden el interés por trabajar porque no lo encuentran, o quizás trabajan en algo que no le gusta lo que está haciendo, no tiene que ver nada con lo que ha estudiado, etc. Dramas familiares, bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque yo les voy a presentar a una mujer muy joven que se llama Lourdes Morera. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Pedro. Encantado a saludarte. Igualmente. Si estamos en las instalaciones de Antonio Morera, pues naturalmente hay que decir que Lourdes es hija de Antonio Morera. Así es, con mucho orgullo. Muy bien. Y Antonio ha dicho, bueno, pues yo ya he estado muchas veces en nuestra gente, ahora que la gente joven vaya tomando el relevo. Eres directora de suscripciones. Vamos a ver, vamos a explicar un poquito esto porque alguien puede pensar, bueno, estos que están haciendo algo y quieren que nosotros nos suscribamos a lo que... Pero es una suscripción un poco especial, ¿no? Así es. Bueno, nosotros lo que hacemos es suscribir productos especializados. Tenemos varias agencias de suscripción que nos permiten distribuir productos de compañías extranjeras. Entonces decimos que somos suscriptores porque nosotros diseñamos productos de seguros a medida y lo focalizamos a sectores muy específicos, por ejemplo, al sector de los arquitectos o al sector de los ingenieros y diseñamos productos especializados. Por eso decimos que suscribimos, como diseñar. Es como hacer una especie de seguro a medida o un traje a medida para cada uno. Exactamente. O sea, venimos de una sociedad donde el seguro, pues como todo, va evolucionando. Hay compañías de seguro, hay muchísimas, pero en cambio el formato de esta casa, en todo lo que encierra el Grupo Monera Vallejo, es un poco, digamos, distinto. Vosotros hacéis el seguro a las necesidades que esa persona puede tener. Y ahora se preguntarán los tres espectadores, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la gente joven, con los puestos de trabajo, etcétera, etcétera? O sea, lo que Lourdes nos quiere vender es un seguro. No, porque vosotros estáis dando mano de obra o trabajo, os abastecéis de mano de obra de gente muy joven, ¿no? Así es. Verás, Pedro, nosotros llevamos funcionando desde 1980, que se creó el grupo, lo fundó Antonio Morera, y bueno, nosotros nos hemos ido desarrollando en el sector del seguro, como te comentaba, pero siempre hemos tenido como objetivo crear un equipo de trabajo de gente joven, con muchísima ilusión, con ganas de hacer cosas, preparada, y el proyecto que seguimos teniendo hoy en día es el de, con este equipo de gente preparada y joven, expandirnos a nivel internacional. Ya nos estamos desarrollando a nivel nacional, lo que pretendemos es seguir creciendo a nivel también internacional. Entonces, bueno, pues, para que te hagas una idea, estamos incorporando, pues, como 25 personas aproximadamente cada año, chavales que acaban de terminar la carrera, que están muy preparados, que tienen muchas ganas de incorporarse al sector laboral, y que, como tú sabes, ahora mismo la situación es la que es... Por eso lo decía, ¿no? Porque uno, los chicos que están ahora mismo en las facultades, o, bueno, o que están estudiando otra cosa, que no están en una facultad, dicen, bueno, yo dejo de estudiar, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues aquí tienen una luz verde, algo que, un horizonte que se abre, ¿no? Yo me quedo con una frase que he escuchado en más de una ocasión al propio Antonio Morera, a tu padre, cada vez que he organizado algún evento en esta casa, siempre he dicho, de lo que me siento orgulloso es que, a pesar de la crisis, cada vez que van pasando los años, el grupo empresarial Morera Vallejo ha ido creciendo el número de personas, mientras estamos rodeados de ERES, de ERTEs, de despidos colectivos, etcétera, etcétera. Nosotros pretendemos dar oportunidades, nuestro objetivo, básicamente es el de crear un equipo donde podamos dar oportunidades a la gente que de verdad, oye, que tiene ganas de empezar, que necesita aprender, que acaba de terminar la carrera, una oportunidad para poder poner en práctica todo lo que ha aprendido, y nosotros siempre intentamos dar una oportunidad a esa persona que llegue aquí pidiéndonos un puesto de trabajo y una oportunidad. Y después, una vez que llegue aquí, y bueno, ha llegado hasta vosotros, que ahora me dirás las fórmulas, cuáles son, si tenéis algún correo electrónico, algún número de teléfono, etcétera, etcétera, y aquí vosotros ya los vais formando, ¿no? Exactamente. Una vez que ellos han aterrizado en este lugar donde nos encontramos, lo que, digamos, es, lo vais moldeando de tal manera para que una empresa u otra sea la idónea para él o para ella, ¿no? Exacto. Como nosotros formamos parte, bueno, tenemos un grupo de empresas, cada una está especializada en una serie de productos, lo que hacemos es, bueno, vamos a conocer a la persona, vamos a ir dándole una formación técnica, vamos a ir, nosotros decimos que esto es como un máster de negocios, y además aquí hay que ir aprendiendo a un ritmo veloz, porque aquí está una empresa muy dinámica, muy innovadora, y entonces aquí o vas a ese ritmo o tú mismo te das cuenta que estás fuera de onda. Entonces, la gente aprende a una velocidad increíble. Llegan los chavales en cuestión de seis meses, están súper preparados, y luego ya pues los vamos ubicando donde ellos se van sintiendo un poco más cómodos, y según la especialidad se les va ubicando en un puesto determinado. ¿Cuáles son los puestos más demandados por la experiencia que tenéis desde el 80 hasta ahora? ¿Desde la diversificación de trabajos que podéis o que tenéis en el grupo? Los puestos más demandados. ¿Los que a ellos les gusta más estar en esta empresa o en la otra? No te podría decir, porque básicamente las agencias principales tienen los mismos puestos, aunque se desarrollan diferentes productos. ¿Y realmente? ¿Por qué productos? No hay un producto que se demande más que otro, simplemente hay alguna formación académica que te puede ayudar más, te puede servir más de base para desarrollar un determinado producto. Por ejemplo, responsabilidad civil profesional. Si eres una persona que ha estudiado Derecho, te va a gustar. Mirarte toda la legislación, mirarte la nueva normativa. Entonces, quizás sea más adecuada una persona con ese tipo de formación, pero tampoco es imprescindible. Quiero decir, que luego cada uno, según la facilidad que tiene para ciertas cosas, pues se va declinando más por un ramo o por una función determinada. Todo eso viene bien explicado en la magnífica web que tiene el grupo empresarial Monera Vallejo. Pero hay unos cauces que a mí me gustaría que nos lo cuentes ahora, que nos están viendo miles de personas en diferentes puntos de la provincia de Sevilla. Entonces, la manera de acercarse aquí a este grupo empresarial, ¿cuál es? Vía teléfono, a través de un correo electrónico, ¿cómo lo hacéis? Pues mira, nosotros tenemos un correo electrónico habilitado, que es recursoshumanos.es. Y ahí nos pueden mandar todos los currículos, que nosotros lo vamos mirando, pero todos, absolutamente todos. Y lo que decimos siempre es que, por ejemplo, si entrevistamos a alguien y en este momento, para ese perfil, intentamos ver dónde podría encajar en un momento dado esa persona. Si vemos que es una persona con entusiasmo, que tiene ganas, que está preparada. Y vemos un poco, en este momento, conociéndola, dónde podría encajar. O sea, dónde se podría sentir esa persona cómoda y se podría desarrollar y dónde nos podría venir a nosotros bien. Incluso muchas veces, conociendo a alguien en una entrevista, te puede venir a la cabeza alguna necesidad o algún proyecto que todavía no está en marcha. O sea, que ya te digo que es muy importante conocer a las personas y dar esas posibilidades, ¿no? Entonces, nos quedamos siempre con el currículum y damos vuelta, oye, esta persona tal, este proyecto podría ser el adecuado, para desarrollarlo a esta persona. Y la llamamos al cabo de un mes, porque surge la necesidad. ¿Más chicos o más chicas? No sé si lleváis ahí una estadística. Pues, la verdad es que creo que somos más chicas, pero por poca diferencia. No sé por qué me daba el corazón a mí que la cosa iba a ir por ahí. ¿Sí? Sí, que no sé por qué os veo yo a vosotras como más lanzadas para iniciar algo nuevo que los chavales. Los chavales llegan un poquito como más quemados. No sé, en la intención mía. No sé, Pedro. Nosotros, desde luego, tenemos en el equipo a chicos que están sumamente preparados y, además, tienen muchísimas ganas. Y lo importante es eso, ¿eh? Es una cuestión de actitud más que otra cosa. Y luego, si vienen formados, vienen de carrera tal, pero las ganas y la predisposición es fundamental, independientemente que seas chico o chica. Oye, Lourdes, antes, mira, me has hablado de responsabilidad civil. Evidentemente, eso tiene una relación directa con personas que hayan estudiado Derecho. Pero ha habido algo por ahí que has tocado al principio y que quizás yo no me he quedado bien con eso. ¿Has dicho algo de arquitectura? Sí. ¿Para qué? Pues, mira, verán, nosotros lo que hemos ido haciendo a lo largo de los años es, hemos focalizado mucho nuestro servicio hacia la atención personalizada de determinados sectores técnicos, ¿vale? Entonces, si nos hemos centrado en un determinado sector profesional, hemos intentado desarrollar todas las mejores herramientas y los mejores productos para ese sector en particular. Y entonces tenemos muchísimos sectores profesionales a lo largo de tantos años en los que nos hemos ido especializando. Los arquitectos es uno de los sectores, por ejemplo. ¿Qué otras ramas hay? ¿Arquitectura, responsabilidad civil, vida, por ejemplo? El seguro de vida se desarrolla a través de la correduría. Nosotros desde las agencias concretamente no lo tocamos. ¿De momento o no? Eso, hombre, ya tenéis bastante con lo que tenemos, ¿no? Oye, que nosotros nunca decimos que no. Ah, ¿no? Definitivo. Siempre no. De momento, de momento. Y con perdón de la comparación, eso de casta le viene al barrio. Eso de nunca decir que no y todo lo que venga, eso vamos a decir. Nosotros de momento no, pero nunca se sabe. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, pues, todos los sectores profesionales que te puedes imaginar que requieren una titulación profesional, cualquier profesión que en tu ejercicio diario puedes recibir una reclamación de responsabilidad civil, eso tiene un respaldo asegurador. Y si no lo tienes, es bueno que lo tengas. Oye, ¿y una jefa de suscripciones del grupo empresarial Morera Vallejo, con quién reporta? ¿Cuál es su jefe inmediato? Pues, nuestro presidente, el señor Morera. ¿Y cómo se trabaja con una persona que es tu padre? Pues, mira... ¿Laboralmente como uno más o...? La verdad es que es un gustazo y no lo digo, estoy encantada de la vida. Al principio, cuando yo todavía no trabajaba aquí, era reacia, porque pensaba que podría afectarme un poco a mi relación. Pero es muy duro, trabajar con Antonio Morera es muy duro. Es muy duro porque exige mucho. Pero es muy enriquecedor también, porque es una persona de la que se aprende muchísimo, y es una persona que te da mucha iniciativa, o sea, te da pie a que tú des todas las iniciativas, que tú sugieras, que tú tomes decisiones, entonces te ayuda mucho tu desarrollo profesional, porque él siempre te da cabida a que tú tomes tus propias decisiones, siempre que sea lógica, que tengas iniciativas, siempre son recibidas las iniciativas. Entonces, es una persona que, teniéndola de jefe, aparte de lo exigente que pueda resultar, pues, es una persona de la que aprendes muchísimo, y que además es muy enriquecedora. Mira, el otro día, hace ya algún tiempo, una chica que estudiaba, que estaba estudiando, ya ha terminado, un módulo de comercio, un módulo no superior, de estos módulos que hacen los chavales, entonces, de grado medio. No me salió la palabra. Entonces, no sé cómo salió la conversación, hablando del programa, de que, bueno, eran las instalaciones de Antonio Morera, y dice, oye, tú sabes que a nosotros en el módulo, tuvieron que hacer un trabajo sobre empresas, y el modelo que pusieron, y el trabajo, iba relacionado con el grupo empresarial de Antonio Morera Vallejo. No sabía. ¿No se habéis enterado? Pues, mira, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que muchas personas que terminan la universidad, a través de la bolsa de la universidad también, si nos llegan. Nosotros trabajamos mucho con varias fundaciones de empleo, por ejemplo, bueno, puedo dar el nombre, ¿no? No hay problema. Bueno, pues, Altea Creade, por ejemplo, funciona fenomenal. Yo siempre animo a la gente que se inscriba allí, cuando necesite, se queden paradas un tiempo, porque les preparan muchísimo, y yo recurro siempre a esa bolsa de empleo, fundaciones, bolsas de la universidad, de la CEA, y entonces viene gente a hacer práctica, y, claro, muchas veces tienen que terminar haciendo un trabajo sobre la empresa, y el trabajo que han desarrollado. Bueno, ya lo he dicho ya antes, pero, de todas maneras, sobre impreso en la pantalla, lo han visto, es recursoshumanos, arroba, grupo morera vallejo, punto es. Esa, es la dirección, el email, que ponemos a disposición de aquella gente, yo digo joven, pero también pueden ser de cierta edad, que estén ahora mismo, en paro, que tengan una titulación, o que tengan un grado X de estudio. Nosotros no ponemos límite, a la gente cualificada y con ganas, no tenemos limitación. Bueno, y ahora, una pregunta que yo te voy a transmitir a ti, que me hacen los invitados que vienen al programa, yo lo cito, le digo, bueno, nos vemos en el grupo empresarial Morera Vallejo, está ubicado al lado de la, la estatua de Blas Infante, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan aquí, ven todo esto, algunos llegan, ya suben a la planta noble, conocen a tu padre, estamos con ellos un ratito, y todo el mundo hace una misma pregunta, y ahí está Rafa desde el siglo que lo puede decir. ¿Esto qué es? Entonces yo te pregunto a ti, todo lo que hay aquí, cuando un sevillano pasa, y ve las torres, y ve el cortijo, y ve, ¿aquí qué se hace? Pues mira, esto es un parque empresarial, ¿vale? Que, donde nosotros desarrollamos el holding de empresas de Grupo Morera, desarrolla su actividad, y además, pues, tenemos varios edificios en alquiler, por aquí, por toda esta zona. Bueno, aquí tenéis al lado una empresa, de las más importantes que hay en todo el mundo, informático, que es Indra. Totalmente, sí, sí. Indra, para que se hagan ustedes una idea, y perdona que te interrumpa, Lourdes, para que se hagan ustedes una idea, Indra, le lleva a todos los sistemas informáticos, a la cadena, vamos a ver, la de los VIP y de los Ginos, es el grupo Sigla, o algo de esto, se lo lleva a todo el grupo Prisa, creo que se lo lleva al grupo Indra, se trabajan con las empresas más importantes del país, trabaja Indra, y los tenemos aquí de vecinos. Los tenemos aquí de vecinos, para que tú veas. Y nada, ya te digo, aquí nosotros lo que desarrollamos es nuestra actividad, que está focalizada, sobre todo, en el sector del seguro, pero bueno, que también nos dedicamos a otro tipo de actividades, y estamos en el sector, por ejemplo, medioambiental, tenemos una también en el área jurídica, trabajamos también en el sector industrial, servicios, comercio, aunque nuestra actividad principal, ya te digo, está focalizada en el sector de la mediación, del seguro. Bueno, Lourdes, poquito a poco nos estamos quedando sin tiempo, y nos has contado un poco, todo lo que hay, aquí en este grupo empresarial, en el Morera Vallejo, aunque para contar todo, tendría que gastar mucho tiempo más, pero me gustaría conocerte un poquito mejor. ¿Tú qué edad tienes? Si se te puede preguntar. Se me puede preguntar, 33 años. 33 años, bueno, es que con 33 años, si no sé, ¿verdad Rafa? Con 33 años se puede decir, ¿se acuerda cuando teníamos nosotros, el siglo pasado, 33 años? Oye, ¿y cómo llegas tú aquí? Pues mira, verás, yo en principio, iba focalizándome, hacia el sector más educativo, y lo tenía súper claro, además era muy de vocación, de siempre. ¿Y que ya ibas a estudiar Derecho? No, 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 yo hice psicopedagogía, entonces iba, pues, focalizada mi carrera hacia la orientación profesional, en institutos y tal, y empecé haciendo unas prácticas, mientras que me salía algo de lo mío y tal, pues, estuve aquí un periodo de tiempo, oye, Lourdes, vente, que hace falta una mano en este tema, y mientras, hice un máster, entonces, al final, resultó que me enamoré del proyecto del grupo, me encantó, me sentí como nunca en la vida me hubiera imaginado, porque es que era algo que nunca quería, vamos, lo tenía súper claro, que no quería trabajar en una empresa familiar, y al final, me encantó, me enganchó el proyecto, y me ilusionó totalmente, y ya la vocación educativa la desarrollo aquí. Sí, sí, también es un terreno bueno para decirlo. Totalmente, y estoy encantada. Porque tienes que hablar con mucha gente todos los días, digamos, ir captando el perfil que tiene cada persona que se acerca aquí, ubicarlo a lo mejor en el sitio que va a rendir más o menos, pero o sea que es un trabajo prácticamente de lo que has estudiado. Sí, y luego aparte, bueno, pues el trabajo, el sector del seguro, también es apasionante, yo no me podía imaginar que me iba a gustar tantísimo, meterme de lleno en el sector del seguro, me encanta, y bueno, ahí pues el trabajo diario, el hablar con los corredores, poder diseñar un producto a medida para los clientes, la verdad es que es muy enriquecedor, me gusta mucho, así que estoy encantada. Bueno, pues siempre hemos hablado con Antonio Molera, con tu padre, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de crisis, algo que él no quiere escuchar nunca hablar, dice que las crisis se solucionan trabajando más, totalmente, cada uno, y si hay que trabajar siete horas, trabajando nueve, yo me quedo con esa frase que me dijo en una de las últimas entrevistas, entonces bueno, pues hemos conocido a otra morera, pero evidentemente mucho más joven, y es el futuro de esta empresa, con más miembros de tu familia que también está ahí dentro de ella, pero bueno, a mí me decían, es que es directora de suscripción, y yo decía, bueno, ¿y cómo contamos lo que es una suscripción? Hay que suscribirse, hay que, entonces bueno, pues cerramos con Marc, una entrevista contigo, y yo creo que hemos aprendido un poquito más, y lo más importante es que hemos abierto un poquito de luz, para que chavales, o no chavales que ahora mismo están sin trabajo, pues utilicen esos recursos humanos, arroba, grupo morera, y vallejo.es, y con y en medio, y vallejo.es, para que a lo mejor, quién sabe, viendo a Lourdes, pues a lo mejor van a encontrar un puesto de trabajo, para muchos años, para poco, pero lo importante es trabajar, totalmente, en lo que intentamos todos, ha sido un placer saludarte, muchísimas gracias Pedro, que sigas tan guapa como siempre, gracias, vale, y ficha a muchas periodistas, que ahora estamos pasando por un momento, totalmente, nos vamos a poner a él, vale, haremos lo que podamos, los periodistas te pueden servir para cualquier cosa, eso lo sé yo, lo tengo clarísimo, con el personal que tenemos aquí, sí, totalmente, un periodista, vamos, no me cae la menor duda, te valen pa' un roto, y pa' un desposito, como dijo aquel, muchas gracias, gracias a ti Pedro, bueno, pues la próxima semana, estamos de nuevo, aquí, con más invitados, que vendrán a contarnos, cosas, importantes, interesantes, pero, como digo cada semana, de todos, aprendemos, un saludo, desde, este parque empresarial, Morera Vallejo, desde este lugar, de la gota de leche en Sevilla, a todos nuestros telespectadores, y volvemos la próxima semana, a esta misma hora, aquí, en nuestra gente. Morera Vallejo, Morera Vallejo, Ortopedia Gerardo León, 20 años avanzando juntos, celebrando nuestro 20 aniversario, queremos agradecer, a todos nuestros clientes, que nos hayan acompañado, durante todos estos años, a lo largo de nuestra andadura, hemos conseguido, un sistema de calidad, ISO 9001, y hemos alcanzado, el liderazgo, a nivel técnico, en Andalucía, un equipo multidisciplinar, de 11 profesionales, en perfecta coordinación, trabaja para lograr, la excelencia, aplicando la tecnología, más avanzada, seguimos formándonos, día a día, para ser, mejores profesionales, porque su salud, es lo primero, estamos concertados, con la seguridad social, no duden en consultarnos, podemos mejorar, su calidad de vida, en Lebrija, avenida de Andalucía, número 20, frente al ambulatorio, y en los palacios, en calle, Rafael Alberti, 35, tras un elaborado, método tradicional, fermentado en bota de roble, durante 40 días, y reposando en botella, durante un periodo, de 9 meses, nace, un bretum, de bodega salado, el primer vino, espumoso, del aljarafe sevillano, de brillante color, y buqueta frutado, de suave gusto, gran carácter, y calidad, un bretum, brindemos, con lo nuestro, Grupo Morera y Vallejo, una gran empresa aseguradora, al servicio de Sevilla, desde hace 30 años, presenta ahora, un nuevo servicio, para ayudarle, en sus problemas legales, Decenium, División de Asesoramiento Jurídico, y Asistencia Letrada, un abogado especialista, le asesorará, en todas sus reclamaciones judiciales, con la garantía, de Grupo Morera y Vallejo.